Aquí vemos como muchos medios impresos sólo publican cuestionamientos y críticas a la refinería Dos Bocas, vemos a la Universal, la Reforma, al Sol de México y bueno, eso por poner a algunos en el mismo plan que conductores y comentaristas de radio y televisión. Es curioso, a la oposición le molesta tanto la construcción de la refinería Dos Bocas que no le importa ser el oso, con mentiras obvias, con tal de pegarle al gobierno. Primero fue el tema de la inutilidad de una refinería si ya todos los vehículos serán eléctricos, cosa que todavía no pasa, pero la actual crisis energética mundial dio la razón al proyecto de lograr la autosuficiencia energética. Así que cambiaron de argumento y desvalorizaron la obra con una frase como una refinería que no refina, que se repite en medios y redes. El primero de julio se inauguró la refinería Olmeca, culminó la etapa constructiva y ahora comienza la integración y pruebas de las 17 plantas de proceso y se espera que comience a refinar petróleo en 2023. A lo largo de la construcción la refinería ha sido blanco de ataques y muchas mentiras, pero todo ha caído por su propio peso. El viernes primero de julio vimos cómo intentaron manchar el inicio de la primera etapa de la refinería. Personajes de la oposición, columnistas, líderes de opinión, supuestos expertos y bots, muchos bots, intentaron posicionar la idea de que lo que se estaba haciendo era inaugurar en realidad sólo oficinas administrativas y que el presidente habría inaugurado una refinería que no refina. Nada más alejado de la realidad.